Bueno, este proyecto tiene una relación doble con los océanos. Por un lado, a nivel formal y de temática, con unas mariscadoras y una mujer que espera en la orilla. Pero por otro lado, también en su concepción, cómo ha sido realizado Luis Eohane, artista y diseñador muy conocido en Buenos Aires. Comienza este proyecto donde dibuja una serie de motivos y una artesana desde Galicia, María Elena Montero, pues les acaba dando forma. Ellos compraban juntos las lanas, hacían su propio pantonario y a partir de ahí generaban esta obra. Lo curioso es que en ese momento donde la pintura, donde el diseño era algo importante, pero no la artesanía, por el empeño de Luis Eohane, la obra está firmada por ambos.